Así es, se despliegan en las bases, en las jefaturas de AYA y también, sobre todo, en las regiones. Se selecciona un buen perfil por sus capacidades, sus habilidades y también sus resultados. Entonces, son estas áreas estratégicas y eso permite que cerremos filas, hagamos un buen equipo, que fluya la información y sepamos dónde desplegarnos para localizar a estas personas que delinquen. Identificamos, mostramos las formas de operar, nos fijamos objetivos criminales como el de la zona media que recientemente fue detenido y con el mus operandi, la zona de Indupera, la forma de Indupera, nosotros nos desplegamos para poderlos combatir y atacar. Algo que nos ha funcionado también muy bien es esos liderazgos en estas áreas estratégicas, pero también la coordinación que tenemos desde esta Guardia Civil Estatal, con la Guardia Nacional, con el Ejército y con las propias policías municipales. Nos ha funcionado muy bien, puesto que existe una confianza que es, esto es, el trabajo operativo policíaco está basado más que nada en la confianza y compartir información. Luego, sí, eso cambia en el transcurso del tiempo, de repente quieren operar en algún lugar, nosotros con estas estrategias llegamos, lo impedimos y se empiezan a mover algunas áreas. Pero como tenemos un despliegue en todo el Estado, pues ahorita no se lo dejamos fácil. Ahorita tenemos precisamente en la mesa, se están viendo unos corredores en el alto plano, otros corredores aquí en la zona metropolitana, zona centro, y otros corredores en la Huasteca y en la zona media. Ahí es donde nos estamos coordinando en estas BOMI para combatir a estos grupos policiales que quieren llegar a ejercer ahí un tipo de control criminal.